La Universidad Intercultural del Estado de México te invita a formar parte de su plantel Tepetrixpa, estudiando la licenciatura en Desarrollo Sustentable y en Salud Intercultural. Carreras nuevas, innovadoras y adaptadas a las problemáticas actuales. La licenciatura en Desarrollo Sustentable combina elementos de Biología, Geografía y Agronomía para formar profesionistas que enfrenten y resuelvan los problemas ambientales desde un enfoque multidisciplinario y que diseñen alternativas de desarrollo comunitario que maximizan los beneficios sociales minimizando los impactos ambientales. Las inscripciones están abiertas y forma parte de la semilla para crear una gran institución, universidad intercultural, educación superior para el diálogo y el desarrollo.